vaya mira aquí le enseñó entonces la idea la idea es la siguiente mueveme esto por favor aquí hay delgadas no esperame todavía no te voy a enseñar cómo funciona el sistema primero vaya mira estos discos depende de la olla que vaya a utilizar bote grande si es una olla como para cocinar frijoles ahí está bueno vamos a tapar esta entonces digamos que vos vas a ocupar esta que es la más caliente la más grande la que genera más calor entonces venimos y decimos a cocinar maíz o frijoles entonces le quitas el disco le quitas todo esto porque bueno es que estos son juegos de otra cocina que vamos a hacer en la otra casa este este eso viene con la cocina ya entonces aquí está formada lo que la cocina tiene tres quemadores digamos que vos vas a cocinar frijoles o maíz ok necesitas todo este hoy porque la cacerola o la olla te va a quedar ahí y ahí va a empezar a salir pero después vaya a terminar antes de cocer los frijoles hoy vas a hacer arroz y la cacerola más pequeña le pone este disco aquí entonces aquí pone la cacerola y después decís vos vaya ya estuvo voy a hacer un huevito frito le pones eso le pones una cacerolita pequeña ahí y después decís vos vaya ya voy a dejar y voy a cocinar con una cacerola de las que no quiero que le pegue el fuego sino que de las otras y venís vos y la pones aquí ve esta cacerola le dije a chico chico le voy a agarrar los huevos le digo yo ahí en la cámara además de que aquí igual estoy viendo un pequeño detalle que yo le dije pero ahorita estamos haciendo la prueba yo le dije a como se llama a Marvin de que allá le han puesto unos tapones para sellar un hoyo pero que esto está más abajo que aquel y el humo siempre busca para arriba entonces al hacer eso aquí le dije aquí el humo va a salir por acá porque está más arriba que aquella cosa de abajo pero ya lo vamos a arreglar por ahorita estamos haciendo la inauguración nomás y cualquier errorcito como no la foto nomás traje yo y ellos lo hicieron conforme a la foto pero no sabían bien por dentro como va a lo dispensado vamos está caliente ahí así que yo creo que ahorita tal vez está haciendo mucho humo como le puse las tapas no, pero aquí tiene fuego pero si se le quita eso hasta Marvin por ahí si le quita las tapaderas que tiene allá entonces si el humo va a buscar para allá pero igual hay que me hubiera ver si está saliendo humo allá afuera en el opuesto aquí va a ir el molino la piedra se quebró la mano otra mano agarra a la niña ahí se va a ir para abajo se está, se está yendo por acá porque el humo que sube ok entonces se va a ir a la tarde allá no sé si uno o los dos no sé si se aguanta quizá el otro si aguanta se encontró ya viene mamá allá viene mamá vamos a buscar a mamá por eso es es que también está haciendo humo porque está mojado abajo dice aquí va a estar la pila mira el clave aquí vamos a lavar ropa hasta el baño aquí voy a sembrar un árbol para que me dé sombra mira allá tengo uno de marañón aguacate mango por allá tengo uno de lance el limón no sé dónde está por allá está y éstas se ven bien bonitas pero el ligerito pasa sí pero son muy bonitas y así va quedando vamos a cortarle esta hoja mira David vení cuál cuarto vas a querer este o este pero ahorita está todo conmigo ¿hmm? no no este es todo una agarrativa este es todo una agarrativa ¿no? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ya se ve que le sople que mete el cachete y no quiere vamos a emparejar las rosas córtele ahora vamos a la otra aquí aquí hay dos mira que tenemos que cortar ahí está uno más abajito dale ¿la otra? ¿la otra? ¿esto? ahora éste ahora éste estas dos bueno ésta más abajo más abajo más abajo eso ahí ahora mira mira esta tiene bastante una dos tres cuatro cinco seis siete más abajo mi amor aquí mira eso ahí dale aquí poquito más abajo pero pon así la mira así 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 como recostadito así así rosy rosy ahí está otro yo lo traje ahí para decorarla los jardines sí ahí está otro aquí está otra aquí está otra qué 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 vamos a arrancar el monte a la niña y vaya david mira trae la niña para que no esté solita y a la niña no 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 qué qué ahí está una y aquí está otra no 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 ¿Esta? ¿Y la otra? No, no ¿Esta? No, no Con lápiz Venga ¿Esta? 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 Todas No ve cómo está No ve cómo está ¿Esta también? Mira a ver Todas Yo Ok Ya la otra semana van a empezar a pintar por dentro todo será blanco y afuera le vamos a dar un color como un salmón No 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 viene así, solo la muy plancha, lo demás él lo hizo imagínate que pues si fue un reto para él porque nunca había hecho algo así David ahí está un jalapeñito huevo rico decíle, decíle como la Yanina me rió, rico, anónica, rico así es caliente para la mesa si, es que está encendido también el bote vos vas a hacerle huevo yo la he pegado no ¿cuántos? unos tres espera, papi lo va a ayudar cuatro, unos cuatro y la sal con la orilla los dientes así ve así ve este bichito de tantas cosas que le gusta hacer, que es a ver que va a hacer cuando está grande así te los quebraba yo ayer ¿a poco no te vio? sí, por ahora le dije yo que con la tienda cuatro, uno va a hacer hay que lo comen los tragadores, babo pues sí bueno, que ahí es muy pequeño lo más unos seis 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 huevitos ¿qué vas a hacer cuando estás grande, papá? quebrale uno en la cabeza a tu papi quebrale otro ¿quieres ser chef también? regale uno en la cabeza, dale, dale ay, qué oso es la pelo el resto con la cabeza dura con olor a pelo vas a salir esos huevos y yo no te mandaré con este ya seis para un huevo para dos huevos para tres huevos para el que no va a quedar salado partí o grabamos y lo de los muebles de la cocina ¿cuándo van a venir a instalar? ah, no, ahí falta mucho solo las puertas y ventanas pero están atrasados ya tendrían que estar puertas esta semana después faltan todavía los muebles de la cocina ¿y será que para noviembre ya va a estar listo? luego las camas luego el juego con el oro es que la casa ya va a estar lista este mes ya cerrada hay acondicionado todo el problema es el problema viene siendo ya para para todos los demás que esto vejala y se cierra porque vos querés vapor sobre una ven y ponlo a dejar para que se vaya allá para que el vapor salga más acá es lo que fuera mami que haría decía que no le va a funcionar